Yo te evoco perdido en la vida Y enredado en los hilos del humo Frente a un grato recuerdo que fumo Y a esta negra porción de café Riva Davia y Rincón, vieja esquina De la antigua amistad que regresa Coqueteando su guiris en la mesa que está Meditando en sus noches de ayer Café de los angelitos Par de Gavino y Casón Yo te alegré con mis guiritos En los tiempos de Carlitos por Riva Davia y Rincón Tras de que sueños volaron En que estrellas andarán Las voces que ayer llegaron Y pasaron y callaron ¿Dónde están? Porque calles volverán Cuando llueven las noches su frío Vuelvo al mismo lugar del pasado Y de nuevo se sienta a mi lado Betinoti Temblando la voz Y en el dulce rincón Que era mío Su cansancio la vida Bosteza Porque nadie me llama A la mesa de ayer Porque todo es ausencia Y adiós Café de los angelitos Bar de Gavino y Casón Yo te alegré con mis guiritos En los tiempos de Carlitos Por Riva Davia y Rincón Tras de que sueños volaron En que estrellas andarán Las voces que ayer llegaron Y pasaron y callaron ¿Dónde están? Porque calles volverán Porque calles volverán Porque calles volverán No blah No Tú No No Claro Mil Y Kramos y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video